Hola, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Vamos a jugar unas carreritas amistosas en el Forza, con gente de Forza Racing Uruguay, con seguidores de la página también. Vamos a ver qué sale, a ver qué tanto nos damos contra las paredes. Ahí divertimos un rato. Vamos a ir creando ahí la salita, así se van metiendo. Vamos metiendo, a ver... Ahí vamos. Mandar invitaciones. Invita a juego. Ahí ya están. Bien. Bueno, vamos a esperar un poco. Ahí veo que se sumó Jona, Fabián, NotKillMeUruguayo. Muchas gracias a los chicos de Forza Uruguay que se sumaron a jugar un rato que estaba conmigo. Muchas gracias. Vamos a ver qué sale. Vamos a esperar que William se iba a meter también a jugar con nosotros, así que vamos a esperar un momentito que se meta y arrancamos. A ver... Si no arrancamos la primera y después ya lo sumamos, no hay problema. Ikames lá. Más... ¿Dónde voy a meter? Y vamos Vamos al momento Dale, te esperamos William No hay problema, esperamos un segundito Bueno, a ver Este jugador Estoy viendo las opciones, eh, porque la verdad que es todo muy grumo para mí, muchachos Y disculpen si los aburro un poco con esto A ver si están bien Esperamos, a ver ¿Cómo estás Marcelo? ¿Todo bien? Muchas gracias por sumarte viejo Y, Facu Crear partida nueva, ahí, ¿no? Ahí Vamos Ahí, ahora sí Ahí va, ahora sí, ahora sí Autos de alquiler ¿Cómo estás Adrián? ¿Todo bien? Saludos Rodri ¿Cómo andan todos? ¿Qué podríamos correr? A ver Con algunos clásicos de repente podremos correr de la fórmula antigua Creo que hay alguno por acá Creo que hay alguno por acá A ver, a ver Oh, gracias por la compartida, Diego Ah, mirá, los Hot Wheels, podríamos hacer una carrera de Hot Wheels, ¿qué les parece, muchachos? Yo iba a correr con esto, vamos a hacer una carrera de Hot Wheels Vamos a ir con este, yo iba con este, a ver qué onda Ay, Jair eligiendo auto también se sumó, buenísimo Muchas gracias a todos los que se sumaron hoy a la partida Por categoría, no tengo ni idea Es muy nuevo todo para mí A ver, vamos, eh ¿Dónde puedo elegir el circuito? No, una vuelta sola, no Para Confiración de la carrera Ahí va A ver Vamos a hacer cuatro vueltas, acá Vamos a arrancar A ver si ya está Williams para invitar Bueno, podremos arrancar A ver, a ver, ya está eligiendo auto Cuando tengan todos el auto, arrancamos Sí, sí, es todo muy, muy, muy nuevo Hoy estuve metiéndole bastante Estuve jugando un poco lo que es el Mod Historia, ¿viste? Todo lo que es la primera copa, ya la pasé entera Estaba con la segunda y... Está bueno porque te hace jugar con todo tipo de auto Digo, tenés pila de cosas Ponerle el traje ese que saqué ahora Ese violeta lo compré con las monedas del juego Está bastante copado Así que queda Jair solo eligiendo auto Oh, mirá, ahí se metió Amalelo Una banda somos hoy, ¿eh? Buenísimo Muchas gracias, Fabián Muchas gracias Sí podés por categoría Elegís filtro y ponés categoría Ah, está Gracias, Fabián Para Configuración de la carrera A ver Filtro, ¿será? Poner las avanzadas ¿Será? No, no Ah Equipo de salida Clasificación Parrilla Número de jugadores No Ahí Los filtros, ¿dónde los pongo? ¿En auto? Elegí la categoría En configuración de la carrera, ¿no? Acá en división, ¿no? Está, está, está A ver Podríamos poner Acá, acá Ahí encontré Carrera histórica Carrera histórica Seleccionar autos Ahí, ahí estamos Reglas por tiempo Ah, bien, bien, bien Gracias, chicos Configuración de la carrera Vueltas Cuatro Tipo partida Personalizada Carrera de circuito Acá Carrera de circuito, ¿no? Ponemos acá Carrera de circuito Visión cualquiera No, no, no Acá Carrera histórica Ahí Listo Ahí quedó Me parece que estoy Que no me falta nada Si me llega a faltar algo Avísenme Ahí falta Jero Que elija auto Nomás Y salimos Hacemos la primera Vamos a empezar A cargar Ahí está cargando Pista Un auto de alquiler Así vamos igual Sí, sí, sí Yo puse auto de alquiler Vamos a probar esta Así primero A ver qué sale Y si me llega a faltar algo más Me avisan la que viene Ah, pará No, no, no Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a amar Pero está bueno Está bueno porque voy aprendiendo Si no me vuelvo Me vuelvo loco Ahí estamos todos, ¿no? ¿Quién falta? Me parece que estamos todos Bueno, vamos Bueno, vamos Vamos a la primera Mira, ¿qué onda John? ¿Todo bien? Vamos a ver Vamos a algo mega último En esto De manera de pasar vergüenza A ver A ver qué sale Va a estar bueno Vamos Acá no hay caparazones, muchachos Acá no hay objetos Nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Casi me voy a la hostia ahí. Un de cualquiera ahí. ¡Vamos y vamos! Vamos que estoy manejando cada vez mejor. ¿Qué onda Fabri? ¿Todo bien? No los alcanzo más. No te puedo creer. Qué perro que soy. Ya rompí medio auto. Terminamos esta Williams y te invito. Así ya te sumás. Somos siete ya. Ahí vamos bien. Último tranquilo hoy. Último tranquilo además hoy. Último tranquilo. Lo bueno de estar Último. Ahora me va a tocar el caparazón azul acá. En algún momento. No la tomé tan mal. Esa curva. Estamos jugando. Esta la puse con carros históricos. Ah, yo pensé que estabas jugando. ¿Por qué tenés que jugar al lobby? Si ya estabas vos. Opa, lo estoy viendo ahí al penúltimo. Me le arrimé. Vamos quedando vueltas en una de esas. Mirá si lo paso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Aten네요! ¡Vamos! Se me fue un poco más, ya no lo veo. Ah, estás con la camarita como hago yo los jueves, ahí va, ya terminamos, dos vueltas ¿Lo tengo? ¿No? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pasé uno! ¡Urube ahí nomás! ¡Vamos! ¡Lo tengo ahí nomás, eh! ¡Hojaldre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la caída ahí! Encima elegí un circuito muy lindo, eh. ¡Nooo! Ni terminé, boludo. Ni terminé. Estuve ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, William! Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. ¡Vamos! A tope ahí. Muchísimas gracias, viejo. Se descontroló, se descontroló. Ya, ya, ya las anotamos, ya. Bueno, a ver. Continuar. Vamos a cambiar de partido. Estuvo muy bueno, estuvo muy buena, eh. Ahí ganó Norquilmi, Fabián, y Gelo tercero. Muy bueno. Pasé en el fondo, pero no vi cómo fue la llegada. ¿Estuvieron parejos ahí adelante? ¿Qué onda? A ver, vamos a poner otra. Pará, Fabián, ¿alguna categoría que me recomiendes? O que diga, ponele esta que está copada. Decime y la ponemos ahí. Así que cambiamos. Estuvo choquetona. Recomendame ahí un tipo de división. Bueno, marca de camiones, Fórmula Ford, Mazda. GT Vintage, prototipos, street muscle, deportivos, compactos. Coupé deportivo. Opa, Coupé deportivo GT está bueno. DTM, ¿qué es DTM? Hackback. A ver, Rodri dice DTM. ¿Qué es DTM? A ver. ¿Son deportivos o qué? ¿Son estos deportivos GT? A ver, soy John. O deportivos. Son deportivos. Mientras me recomienden ahí, pongo todo. Pará. Agarré el circuito. Vamos a cambiar el circuito. Podríamos poner esta, que ya es conocida. A ver, Río. Podríamos poner otra. A ver. Silverstone. Otra vuelta. La categoría de Alemania. No sé cuál es. Tienes que decir el nombre para que aparezca acá. Si no, ni idea. A ver, vamos a poner. Compacto deportivo. Vamos a poner esa, a ver qué sale. Ahí va. Y... ¿Qué pasó? Eh... Vamos a cambiar el auto. ¿Dónde cambió el auto? ¿No puedo cambiar el auto? ¿Acción de autos? No. Acá no es. Periseña, equipamiento de piloto. Seleccionar auto. Agá. Yo estoy... Tan noob que no sé ni... Ni dónde poner para cambiar auto. Auto de alquiler. A ver. Oh, 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 oh. Es un guardo. Si se unió. Empresa. Está sabroso, eh. No está esa, ¿no? Ahí vamos a esperar que elijan todo. ¿Ya está Williams? Sí, está Williams. Si te alcanzan los créditos, mejor cómpralo. No vi dónde, ah. Después lo compro. Tampoco tengo muchos créditos, eh. ¿Estamos todos? Estamos todos. Bueno, vamos. ¿Qué piloto no está listo? Tienen que poner todos que están listos y ahí arrancamos. Bueno. Vamos a esperar que estén todos. ¿Alguno más eligió el mío? Ay. Heroíla eligió el Subaru también. Williams eligió el Lancer. Jonah, el Tamo Rachemo. Estamos todos. Vamos. Bueno, vamos a ver qué sale. Segunda de la noche. Objetivo, no salir último. Está complicado el baile, bro. Pero bueno, vamos a ver si sale. Vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Eeeeee. Las malas costumbres del Mario Kart. NotKill Mi se fue, pero ya está jugando a la otra carrera. Mirá de dónde se fue. Nos revimos, dijo Vamos por el pastito, mejor Machacando el auto Oh, mirá como me pasaron Me la pusieron sabrosa ahí Ahí Fabián, me pasó diciendo correte No, mirá el auto de Jonah lo que es, me vuelvo loco Me va arrastrando, boludo Se descontroleo Ay, Jonah se fue a la mierda La gran facu hizo Ay, ahí viene Malero, cuidado Ojo que me llevan El toca Turingcar, sí señor Ah, está muy buena esta, la verdad Ahora alcanzo más a Jonah No, no, no ¡Gracias! ¡No! ¡La puta que me parió! ¡No! ¿Y por qué estoy transparente? Ahí volví. ¡No! Toda la carrera iba bien. ¿Qué me parió, boludo? No puedo ser tan... ¡Pelotudo! ¡No! ¡El marido se fue a la mierda ahí! Y ya está. Yo también me fui a la mierda, William. Nos fuimos los tres ahí a la mierda. La heroína se fue a la mierda. No estuvo tan mal, eh. ¡Ah! Ahí viene Williams allá atrás. Ah, hay mucha ventaja, boludo, entre los primeros. Mucha diferencia. Lo bueno era esperable, ¿no? Se fue uno a la mierda ahí. Che, me está comiendo los talones Malelo. Parece William se quedó allá al fondo. Vamos a defender este sexto lugar con un niña siguiente. Gracias. 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 Y me pasó nomás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se fue uno ahí a la mierda? No llegué a terminar, o bueno. Sexto de ocho, no estuvo mal, eh. Me falta poder terminar una carrera. Ey, Andrés, ¿todo bien? NASCAR. A ver, puede que esté, no sé. Andando en carrera, listo. Vamos a continuar ahí. Me accidenté, se fue a la puta el otro. Muy poco tiempo para terminar la carrera. ¡Ah! Ahora voy a ver dónde es esa opción. Sí, tengo que cambiar eso. Ese Subaru no frena un poco. No, no frena una goma el mío. Ahí, configuración de la carrera. Reglas avanzadas. No, no, no. Ajustes de carreras. Reglas. ¿Dónde está? No veo dónde. Es en esta opción. No veo dónde. No, no lo tengo todavía ese juego. El Spider-Man no lo tengo aún. Ah, primero vamos a cambiar la pista, ya que estamos. Esta está llena de curvas, ni en pedo. Esta es muy, muy base. Esta, base. Esta, base. Dale, Jonah. Avisa y te mando invitación de nuevo. Estoy viendo lo del tiempo. No encuentro dónde es para el tiempo de partida. el CIRCUITO. No. Vamos a cambiar. Alguien más ahí. Vamos a ver esto. Fórmula de los 70. Vamos a ver. Una gaf. Una fórmula de los 70. No hay que cambiar la gaf. Ahí ¡Sumate! ¡Sumate! Agilaciones Ahí Mejor lo dejamos superficial Este es con Xbox Con Xbox One o Xbox Series S o X Fabián, no encuentro la opción para el tiempo En 30 segundos ¿Pero en dónde está eso? ¿En reglas avanzadas o en donde no lo veo? Pensé que no cambiara El circuito Reglas avanzadas, bajar para abajo del todo, casi A ver Ah, bizarro, boludo Ahí, un minuto Ahora sí Vamos de nuevo Vamos con este Ahí yo ya estoy Voy a pararle con la comunidad Es el GruegFest Y el GruegFest me encantaría hacer alguna cosita online con la gente Se represta ¿Sabés cuál es el problema del GruegFest? Que no tiene para crear partida privada Esa es la única cagada Te tenés que meter en una partida Y apostar a que la gente que vaya a jugar con vos Se una a esa Que se te una a vos a jugar Pero no podés crear una sala privada Así como en este No sé por qué Gracias Fabián Por lo del Whatsapp Y eso es otra cosa que noté Lo que dice Ignacio Que el servidor del GruegFest 2x3 es medio Medio que se tranca A mí me ha pasado que se me haya desconectado Y no me suele pasar mucho con la Xbox en partidas Y yo tengo buena internet ¿Reporte a alguien por equivocación? ¿Cuál haces William? Sí El genio se arma unas partidas Por eso hay que ver Cómo es para crear alguna cosa de repente Bueno Falta Williams nomás Que elijas auto Y ya está Son fórmulas de los 70 Elegite vos nomás Y largamos Fórmula retro Retro Ya te vamos a tener por acá Adrián Para esas carrilíneas Bueno Estamos todos Vamos Cuando llegues a Exxon Ya te vamos a estar sumando por acá Me extraña Fabri Que no se haya sumado Me parece que Fabri es más arcade Si no ya lo teníamos por acá Vamos Muchas gracias William ¿Cómo está esa alerta nueva? ¿Cómo está esa alerta? ¿Cómo está esa alerta? ¿Cómo está esa alerta? ¿Cómo está esa alerta? Me parece que fue una mala idea Poner estos autos Son jodidos boludo Hay uno que se fue a la puta Lo estoy viendo en el mapita Hay uno que está trancado Ahí Malelo se fue a la hostia recién Se habrá cebado con la velocidad Igual que James se fue a la hostia A ver si podemos alcanzar el cuarto La velocidad que levantan estos coches Aceleran zarpado ¡Ay! ¡Puta mierda! ¡Me cago en todo! ¡Volazo, volazo! Sí, te tenés que sumar a todo A los torneos de PES A las carreras ¿Sabés cómo le vas a sacar jugo a ese Game Pass? Después tenemos que ver la opción De repente le pongo En vez de que sea Dani superficial Que sea combustible y llantas Y ver el tema de la parada de boxes Podríamos poner como hacen ahí Podríamos poner una obligatoria Y ahí emparejamos un poquito Ahí como hacen Fabián y los chicos Los jueves Ahora después de esta carrera Vemos ahí las opciones Tengan en cuenta Que esta es mi primera experiencia Así Online jugando con gente a esto Soy muy novato en esto Pero está Esto está buenísimo Aquí vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mirá por dónde van aquellos, boludo Ya están jugando otra carrera, técnicamente Vamos, levanta eso Ah, te metiste en el box es por error, no Uy, casi hago la misma yo, eh No sé por qué me iba a ir por la derecha Vamos Vamos ¡Oh! Toqué ahí, casi me voy a la hostia Dale, dale, dale ¿Al cuarto? Ni miras de alcanzarlo, no se ve ni en el mapa Donde está Opa 27 segundos me lleva el cuarto, una locura El derrape que mandé ahí Dale, para la próxima ya atrás Esta es la última vuelta ¿Será que llego? Vamos Vamos Quiero llegar a terminarla por lo menos Vamos, vamos, vamos No, no llego, no llego, no llego Mirá, tengo toda esa curva ahí Dicho que lo puse un minuto, eh ¿Qué? Lo parió Vamos, le gané a William Como quito el freno automático Ahí va, en ayudas Dice Ignacio Bueno, a ver A no uruguayo No, no llego Aquí en mi, Fabián Ahí Vamos a configuración Y la carrera Vamos a simulaciones Me voy a la mierda Combustible y llantas 1,30 1,30 Requiere un número establecido De paradas rápidas en boxes Para completar la carrera El circuito actual debe tener calle de boxes Bueno, una parada de boxes obligatoria Y le puse acá Lo moví a combustible y llantas A ver Ah, pará, pará, pará No le cambié los Perdón No le cambié el tipo de autos Ahí Recircuito, división Clase A contra clase B Meté un doble clases A ver ¿Qué opción es esa? ¿Acá? A ver, decime Clase A contra clase B Y nosotros jugamos con los clases B Y los que están arrancando Juegan con la clase A Ah, dale ¿En dónde lo pongo? ¿Tipo de partida? Multiclase Multiclase Multimarca Tipo de partida Multiclase Ahí va Está Forza Red Regulations Le pongo ninguno, ¿no? Está Está Yo me busco uno Tipo A Sonar out Son todos tipo S que me aparecen Reglas avanzadas Metés Que clase Ah, pará Vamos por ahí Reglas avanzadas Acá Y ve Listo Ahí Ya está Por auto Posición de llegada Ascendente Agarras rápidas Sí Ahí una Pongo una parada obligatoria Arriba tu nombre y elegís el bando Está Dale, buenísimo Mándame invitación Ahí te mando Pará que termino de invitar acá Y te mando Ahí Y vamos a invitar a Jonah Ahí fue Jonah Podría armar una carrera de esta Que podríamos armar después Un Fusca Razer Este Vamos con este Con este No Vamos con los autos de alquiler Entonces Ahora Seleccionar auto Vamos con los autos de alquiler Uno tipo A Manejo Vamos con este A ver Que pasa A ver Después Forza Razer Regulation Para que te penalices Y pisás fuera de pista Si verdad es pista Vamos a dejarla así Por ahora Arriba de mi nombre ¿En qué parte? Ah Acá 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 Pará Cambiar Bando Por Grupo 1 Ah Estoy bien Está Pará Jonah Vos venite Para el grupo A Cambiar Bando del jugador Vos venite Para el grupo A Jonah Que somos los que estamos Ahí recién arrancando ¿Qué tal Juan Ignacio? Llegaste en el momento De sumarte a la carrera Si querés Lindo Lotus Me elegí Mirá que es eso Bueno Faltan Faltan 4 Pónganse nomás Y cuando ya estén todos Largamos Che pero al final Lo matamos Solo Fabián Se puso en el equipo Quedo más solo Que el 1 Como que no sale audio Mi audio sale bien La de los 70 Tienen forma parecida Es verdad Si Elige Malelo Y están Campo que no tengo Wi-Fi Ah Te mata eso Muy bien ¿Dónde estás? Estás re aislado Boludo Porque sé que Fibra No llega a todos lados Pero Wi-Fi El tema es jodido Y el Wi-Fi es jodido Encima cuando llueve Y eso te Te caga Marcelo dice Vamos con los Fusca La carrera que viene Hacemos de Fuscas Hacemos una carrera de Fusca Hacemos el Mujica Razer Bueno Falta Malelo nomás Y estamos Está bueno La idea de esta tuya Fabián Está bueno Porque empareja esto Lo que somos de cartón Con 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 los otros Igual me voy a ir a la puta Igual Bueno Acuérdense que hay una parada Obligatoria En Pits En esta carrera Me pasaron con los Fusca Ya como van Y eso Fuscas A todo gas Ha 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 Bien, capo de la vida. No, se ve demasiado, soy un animal. Qué pelotudo. No frena nada este. No frena nada este. No frena nada este. Oh, Emma, ¿qué dice? ¿Sos bueno en esto, Emma? Pegate una Exox, Emma Con el Game Pass, sos vos Vamos a que salimos Lo que dura la parada de unboxing Me podría ir al Bani tranquilamente Bueno, ya me comí la vuelta A ver si remontamos un poquito ¿No éramos más corriendo? ¿Qué pasó? ¿Se les salió a varios? Somos cuatro nomás O ya llegaron todos A ver si se les cayó a varios, ¿no? Pero este lo podés jugar en PC con nosotros Tiene cross-platform Si lo podés pegar en computadora Podríamos jugar Ah, o será que la posición es dentro De los de mi categoría Debe ser claro Solo te muestran los de mi categoría Yo entendí ¿Qué hago? Se me fue el auto a la puta No, muy difícil de manejar este coche Aparte soy de madera, ¿no? Vamos a salir un poquito ahí Ahí va Ahí mi Fabián Me aclaró que la posición es por categoría Claro, yo decía Éramos como nueve ¿Por qué solo cuatro? Me encanta Fuera de juego me encanta Todas las opciones que tiene el juego Para hacer las partidas así Tipo Si sos re bueno jugando en simulador O para jugar con gente que es Re principiante como yo Que se adapta Que tengas mil cosas de editarlo Para que puedas jugar como quieras Eso está buenísimo Eso está buenísimo de verdad Esta opción también Es muy bueno La verdad es muy bueno Con 24 se debe laguear No te creas, ¿eh, Rodri? ¿No viste que en las carreras Las de los jueves Somos como 17? Creo que lo máximo que llegué a contar Fueron una carrera de 18 Y tuve cero lag Está bien que yo estaba de espectador Pero me parece que los muchachos Ninguno tuvo Nacho lo tengo súper lejos Y Johnny Williams están muy atrás mío Estudio Ahí está Amarillo, pero él corre con los otros. Es el cuarto de la otra categoría. ¡Qué animal! 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 Vamos, metí un podio Por primera vez, vamos Bueno, a ver, vamos a elegir Otro circuito A ver Top Shear, este por el nombre Nomás Pará, rápida es activar Ah, no, pará, pará Estamos con este, no tiene paradas este circuito Pero está, vamos a jugarlo igual A ver, vamos a cambiar de auto Jugamos con esta categoría, pero cambiamos de auto Claro, ahí va, es como dice Que decía, tiene que ser pares Tenemos que hacer la misma cantidad en cada grupo ¿Vos querés esas que dan vueltas nomás, Rodri? Son un embol, esas Estas están más copadas Pará, siempre me equivoco Donde es cambiar auto A ver A ver Yo tengo que elegir tipo A Javar Javar NNA de NASCAR en Miami Ahora, jugamos a este y buscamos ahí NASCAR es lo que pide Rodri, me parece Son los óvalos los de NASCAR, ¿no? Los que dan vueltas Esos son los de Daytona Yo con la categoría soy medio queso Toco medio de oído Vamos con el Subaru Uruguayo se eligió el Beetle de nuevo Fabián con el Peugeot A ver, vamos a echar que tienen cada uno ¿Quién está eligiendo? Había jugado con este también Peugeot, Porsche Williams con el Audi Y Nacho y Jonathan eligiendo Ahí eligió Jonathan, ¿qué eligió? A ver Ah, es vos va a elegir El Mustang de Hot Wheels Se eligió Muy bueno Mirá la diferencia de niveles Ahí el número, mirá Yo soy Williams de nivel 3 Igual que yo Y que Jonah Nivel 23 Me alegro nivel 5 43 Fabián, ya te vamos a alcanzar Fabián, estamos ahí Ya te vamos a alcanzar 35, 37 Mamita Le meten lindo Yaris GR ¿Eso qué es? ¿Un auto EMA? ¿O un tipo de competición? Los óvalos Dale Elegí uno corto Así estamos todos más cerca ¿Qué circuito es corto? Este es corto, ¿no? Este es un circuito corto Me parece De más o menos ¿Cuántos kilómetros es corto? A ver Si hay de menos 2,82 ¿Dónde lo veo eso? Dale, abrazo Álvaro Toyota Yeri Her Ah, es un auto Parece ser bastante corto Bueno, vamos Vení Vamos Ahí que sale Se me hace corto por Por el mapita Esos que ya tienen muchas curvas Son medio estirados Parece que son pistas larguísimas Se hacen lentas las carreras Sí, también isterse Quejek 2023 ¡Suscríbete! Adióste Y買 ¿Al�� de Gracias por ver el video. Nos cagamos a palo ahí. Ya te voy a agarrar, Shona. Ya te voy a agarrar. No era para frenar tanto ahí, me equivoqué. Ya te voy a agarrar. Ya te voy a agarrar. Perdón, perdón, perdón Me voy a estar puteando en alemanes, Shona La puta madre, mirá, ahí me castigo la vida Por lo que le hice a Shona Pero fue sin querer, te juro, fue sin querer, no podía dejar de frenar No podía frenar No podía cruorama, no podía de frenar No podía Gracias. Noto que voy queriendo mejorar un poquito el estilo de conducción. Me voy acostumbrando un poquito. No te digo que se jugar, pero por lo menos no voy tanto a la hostia. Como ahora, ¿pa' qué hablo? Vamos, que lo tengo ahí a Nacho, ¿por qué? Vamos, que lo tengo que hacer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí. Pasa que acá los daños se los pusimos superficiales. Acá también lo hacés goma. Si lo ponemos a modo simulación, yo ya no podría estar corriendo. Mamita. El choque que le pegué a Jonah. Me debe estar puteando. ¿Vos decís que me dejaron ganar? Ah, ahí apareció Jonah. Lo mandé a la puta, Jonah. ¿Con el putazo que te pegué así todo le ganaste a Williams? Bueno, vamos a poner eso, lo de... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba lo de Nascar? A ver... Oh, muchas gracias. Vi una mujer en la tribuna y me distrajo. Muchas gracias, William. Vamos a notar ahí. No, no, no. Óvalos, óvalos. Sí, sí, pero ¿cómo era el nombre de la pista? A ver. Para, para, para. Configuración de la carrera. Pepe, 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 acá. A ver. Acá, acá. Miami. Cinco vueltas. Grupo A contra el grupo B. Está bien ahí, ¿no? Ahí, Homestead, Miami. Listo. Vamos a ver qué auto ponemos ahí. A ver, ¿qué vamos a poner? Para variar, ¿no? Me gustó este auto, pero... Pero para cambiar. Hay tanto auto para elegir acá. La 1, clase A. Cadillac. Bueno, yo estoy caí con este. Ponete los de NASCAR. Ah, la categoría NASCAR en los auto... Está, 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 está. Avizá, avizá. Ahí, pará. Multiclase. Arreglo del circuito. Cinco vueltas. División. Se llama NASCAR, ¿no? A ver. Ahí, ahí. Listo. Está. Ahora sí. Ahora es NASCAR, NASCAR. No, no me da para comprarlos, boludo. Mirá lo que sale. Vamos a seguir alquilando. Vamos a ir alquiler. Auto alquiler. Con el DM y M. Vamos a jugar con el DM y M. Gracias, Ignacio, por las indicaciones. Porque la verdad, en esto tiene tantas opciones que a veces estoy medio perdido. Bueno, ahí vamos, ¿eh? No, no, muy buenas carreras hoy. La verdad, muy copado esto. No va a ser la primera ni la última. No, primera fue. No va a ser la última vez que hagamos esto acá en la página. La verdad, muy bueno. No choques a nadie. Vamos a tratar. Ah, son medios incontrolables, te diré, ¿eh? Me parece que el que va a chocar acá voy a ser yo solo. Yo con un muro. Me parece que era para ponerte más vueltas, ¿eh? Vamos a jugar una revancha. Ya les digo que vamos a jugar una revancha después de esta. Perdón. Hijo de puta. La concha de la lora. No, 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 no la enderezo. Uf. Bueno, viene bien para practicar esta de cinco. Ya sé como lo que me voy a encontrar a futuro. No, chabón. Mirá, me van a sacar una vuelta. Me hice verga, boludo. Ahí pasaron los que están a jugar. Estoy diciendo, ¡correte, tortuga! No llega a terminal. No, no llega. No te lo puedo creer, chabón. ¡Revancha asegurada! ¡Ya mismo! ¡Pero ya mismo! ¡Pegate atrás de uno que haces rebuff y vas más rápido! ¡Buen consejo! ¡Vamos a darle ocho! Un poquito más, a ver cómo tira. Bueno, yo ya estoy con este. Están buenas así. Yo no sé si me... Si me da la mente jugar una carrera de 30 vueltas de esto, quedás loco. Encima las que son postas, ¿qué son? Son como por 65 vueltas, ¿no? Una cosa así. O más, no sé cuántas son. No sé si me dicen, a kosher. No sé si me da la menteerei. ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar una más Y hacemos los camiones Una con los vehículos más grandes Vamos a hacer eso, jugamos una más Y hacemos una de camiones ¿Los camiones corren acá en NASCAR? ¿Quedan bien o son medio cagados? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La concha de tu tía! ¿Por qué siempre me hago mierda? ¡No pueden ser... ¿Cómo mierda lo enderezo? ¡Qué poronga parada! ¡Mierda! 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 son los camiones. Bueno, marca de camiones, acá, vamos a poner acá. ¿Pero lo dejo en el mismo circuito? Muguel, ahí va, Fabián, ahí me puso lo mejor, bien, Muguel, a ver, ¿estarán por nombre? Sí. Muguel, acá. Vamos a bajar de las vueltas, ¿esto es muy largo? Y son camiones, vamos a darle tres vueltas, me parece, ¿no? Ojo con las vueltas porque es larga. Le puse tres ahí para probar. El stream debe estar en YouTube para recordar. No, es que yo los estoy subiendo todos a YouTube. Quedate tranquilo que te lo voy a subir también. Qué hijo de su madre el tortazo que me pegué. Va, que me pegó, que me lo pegaste vos. Acá no hay mucha elección, ¿no? No, no, no hay muchas elecciones. Bueno, vamos a operar ahí. Dieron el juego de camiones en gol. ¿Sabés que lo estoy jugando? Pasé todo el tutorial y estoy con las primeras copas. Está muy copado. Me gusta el tema de que le tenés que ir poniendo agua al motor y todo eso. Está muy interesante. Está para darle un día, ¿eh? ¿Ustedes lo juegan ese? O vos solo, Ignacio. Porque ese estaría para meterle un día. ¿Me mandaste a casa? No. Ah, ¿se te salió? No, no te saqué. Pará que te mando de nuevo. Ahí. Decí que me avisaste, ¿eh? Porque no me di cuenta y ya arrancaba, igual. A Bandini le gusta esto. No, estuvo, está muy bueno esto. El juego te sacó por tramposo por haberme hecho eso. Dale que te esperamos, dale que te esperamos. Lo tengo. Lo juego de vez en cuando. Y sí, eso del agua es complejo. Sí, está bueno porque te sebas mucho con el freno y se te va del camión a la mierda y no te lo levanta nadie después. Está muy bueno. Interesante. A mí me gustó. Es más, hasta que salió en gol yo no lo conocía el juego. Ojo, la cámara que usan porque la de atrás se tapa la visión del camión. Ah, buen detalle. Sí, es Eurotrack Championship, no sé qué se llama. William juega en full simulador, boludo. Ahí está Jonah, dale. Ahí esperemos que entre. Le queda ahí el tic y arrancamos. Vamos. Poné con Juve. Le era la... Ay, no pude llegar. Te leí tardísimo, boludo. Te leí tardísimo. Si es que pasa que hay tanta oferta de juegos de este estilo que algunos pasan desapercibidos y o... Como la gente se centra en uno solo, no se vende. ¿Cómo cambió la cámara? ¿Cómo cambió la cámara? Me cago en todo. Perdí tiempo por eso. Chicos, esperenme, por favor. Fabián me esperó ahí, me parece. Mirá cómo se están dando ahí, Williams y Malelo. Ay, Williams, te voy a alcanzar. Se le fue el camión a la puta a los dos. ¡Vamos! ¡Oh, Fabián me corretea! ¡Ah! Ah, están muy lejos del top 3, olvídate. ¿Soy yo o está? ¿Cómo está Jonah? Está segundo, ¿no? Pareciera ser. ¡Oba! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miráalo! ¡Qué bien que me pasó! ¡Qué bien que me pasó! ¡Ah! ¡Oh! Ahí fue sin querer. Al tercero no, hay chance de alcanzarlo. Al tercero no, hay chance de alcanzarlo. ¡Ah! 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 Vamos a hacerla copada, ya que es la ultima. Paradas rápidas, una sola. ¿Qué hace Facu...? ¿Qué hace Ciudad? ¿Todo bien? Estamos acá jugando unas carreras al Forza, la verdad se puso muy copado, se puso muy bueno. Queda pendiente los fititos, para la que viene lo hacemos, para la que viene lo hacemos. Pero ahora si vamos a buscar un auto. ¿Qué tenemos acá? Sí, cambiamos de cuerpos. ¿Recién por cenar boludo? Es cierto que vos cenás re tarde siempre. Yo hasta el postre me comí boludo, ya. Ya le hice la digestión a todos. Vamos. Vamos. Qué lindo este. Yo estoy. No, no. Muy buenas carreras salieron hoy, la verdad. Podés estar mismo, como dijo William, podés estar horas y horas jugando acá. Llevamos casi, casi dos horas. Con esta carrera vamos a hacer dos horas. Y la verdad estuvo muy bueno, muy bueno. Se tiene que repetir, se va a repetir, se va a repetir sin dudas. La verdad está muy bueno esto. Mañana, mañana vamos a hacer stream. Bueno, mañana vamos a jugar al Babsi de Super Nintendo, que ahí lo habían pedido los Patreons. Justo había sido pedido tuyo, Seba. Así que mañana vamos a estar con el Babsi de Super Nintendo. Y esperando terminarlo, ¿no? Porque nadie. Hacer un gameplay, boludo. Acá se terminan los juegos, papá. Así que mañana vamos a meterle duro al Babsi. No lo tengo ni practicado, nada. Hace millones de años no juega el Babsi. Así que mañana van a haber esmayeos fuertes. Ya les aviso. Mañana se va a picar. El martes es probable que no haga stream. Vamos a ver cómo van los días. Pero es probable que el martes no haga. Y el miércoles volvemos con la segunda parte del Mod Historia del Mario Golf. Y el jueves estamos con la carrera de acá de los muchachos de Forza Race en Uruguay. Ya con la última. Es la última fecha del turismo histórico este jueves, ¿no? Acá se da un golpe en el techo de mi casa. O es que se está por la grada de llover o tengo alguien viviendo en mi techo. Esperemos que no sea la segunda. Esperemos que no sea la segunda. Me falta Uruguayo nomás. Y estamos. Sale Babsi. Sí, mañana se termina de romper la mesa. No, esperemos que no. Pero mañana me va a hacer renegar ese juego porque es un juego renegable. Muy copado este juego de la verdad. Se presta para pasar mil cosas distintas. Comenzar. No se le ocurrió. Tened, vamos a ver. Este juego de la granada. El es un juego de la지만. Elás de la red. Y te jugaste la misma. Y la otra vez. Lo pegue. Fué donde va. Y la otra vez. El amos de la serie a la vez. Lo peguen las amas de la serie a la serie de las anteriores. Y a la película de las amas de las anteriores. Y con este juego de laMP es un juego de la gran cantidad de la serie. Si alguno juega Pro Evolution Soccer 2021, estoy armando una liga para arrancar. Así que si alguno se llega a copar, fíjense ahí en la publicación que hice en la página, me mandan un mensajito y lo sumo. Y les paso los detalles. Cuatro vueltas acá son mucho tiempo. Dale. Le pongo tres. Le pongo tres y le sacamos las paradas. Pará. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. Dos. Dos. Dale, vamos a ponerle dos. Pará. Confir. Ahí. Listo. El celular no me corre nada. Y si es el Among Us, no me gusta. Me re embola. Pero no es de consolas y computadores el juego. Está en celular. Es larga y estos autos son lentos. Ah, buen detalle. Buen detalle. No se iba a morir mañana con esta carrera. Ahora ya la puse ahí. Ya está. Ah. ¿Qué? ¿Qué botas pusieron ahí? Ah, mira Tremenda jugada O sea, ese juego Lleva mucha gente Tremenda jugada A meterlo en el Game Pass La levantan en pala Bueno, faltás bollo Una nomás Mándale ahí Ponerle que estás listo Y salimos Vamos Última de la noche Vamos arriba Muchas gracias chicos Por sumarse hoy a la carrera La verdad estuvieron muy divertidas Además, aparte Empecé creo que La monga sale tipo Un dólar Y los animales De De Nintendo En la Switch Te lo cobran tipo Ocho o nueve dólares Tipo, pará un poco Uh, me pasaron todo Mi auto se arrastra ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hijo de ¿Por qué no puedo jugar bien una vez en mi vida? Mirá Como se me van todos Pierdo a 21 y las carreras locas Soy yo, boludo Me falta tener a Patan ahí en el asiento ¿Qué hijo de puta que son? Un Green Falcon Ah, es que yo ni idea, boludo Soy un queso Yo elegí este porque se me hizo bonito Vamos a rezar que Williams o alguno de los de adelante Se peguen un palazo Voy último, tranquilo Ahí uno se pegó un palazo Le hice la danza voodoo de la mufa y se dio un palazo Ahora vamos por William Vení William Hacete amigo Ahí que te paso con el FacuMobile ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hijo de puta que soy Lo tenía ahí, boludo Es malísimo para doblar este Por lo menos a mi me cuesta un montón Encima Williams ya se juntó con otro ahí O sea, o va muy rápido Williams O uno la cagó y Ahí cortando sabroso ¿Qué pasó? ¿Se nos quedó Fabián? O se dejó pasar o se dio un palazo ¿Se nos quedó? Gracias. 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 ¿Sonó que Marilu se dio un palazo? Sí, se dio un palazo Y tenían razón, es dos vueltas y es larguísima A cuatro vueltas nos íbamos a 13, 15 minutos Muy bueno Muy bueno Bueno, la verdad, muy lindas carreras La verdad, muy divertido, chicos ¿Tú me chocaste, Facu? No, yo no te pude haber chocado si yo iba súper atrás tuyo Si vos me ganaste Yo iba súper atrás tuyo Imposible que te hayas chocado si ni te veía No, no tengo vacaciones, Rodri ¿Cómo que feliz vacaciones? Bueno, vamos a largar ahí Muy bueno, muy bueno La semana que viene tengo vacaciones, por suerte Ah, Fabián le pegó un tortazo Ah, por eso te habías quedado, Fabián Te fuiste a la hostia hasta te llegué a pasar ¿Quedaste ahí? No, no, yo de perro Que quedé ahí último Me di un palazo solo que me hice mierda Mierda, me hice Bueno, chicos Muy buenas carreras, eh La verdad, estuvo muy divertido Muy divertido Gracias por sumarse Porque la verdad, estuvo muy bueno hoy Y a los chicos de Forza Muchísimas gracias a ustedes también por sumarse Y la próxima que hagamos Unas carreritas de nuevo Les pego el chiflido Y si pueden sumarse Buenísimo Buenísimo Porque la verdad, estuvo bueno No, cuando me quedé Se me cayó el control Con volante Pero no soy yo Para los... ¡No! Así todo me pasaste y todo Sí, quedate tranquilo, William Que se va a repetir Se va a repetir La verdad que estuvo muy bueno Estuvo muy copado Así que sin duda se va a repetir Cuando quieras son todos bienvenidos a correr con nosotros Dale, buenísimo Muchísimas gracias, Fabián Así que William y Jonah Ya tienen la invitación ahí de Fabián Si se quieren sumar a correr en las competencias de Forza Racing Uruguay Mándenle un mensajito a Fabián Si quieren, me piden a mí el teléfono de él Así hablan con él Coordinan Y se suman a las carreras de los jueves O Fabián también y su gente hacen Hacen carreras también los lunes ustedes, ¿no? Aparte de las que transmitimos acá Así que nada Si se quieren sumar Buenísimo La verdad estuvo muy bueno Juan, el Scarlet Nexus lo tengo Me bajé el demo Me bajé el demo Y lo tengo en carpeta en comprármelo A la primera que quede en oferta Porque ahora tengo mucha cosa para jugar Y sé que si me lo compro no lo voy a jugar Y Marcel dice Cuando quieras jugamos Sí, muchas gracias Marcel La verdad estuvo buenísimo Así que nada, chicos Voy cortando por acá Mañana voy a ir al laburo Mañana arrancamos la semana con todo Así que les deseo a todos Un excelente comienzo de semana Sus actividades Y los espero mañana Los que se quieran sumarse por acá Vamos a estar jugando al Bubsy De Super Nintendo Así que nada Un abrazo a todos, chicos Y arranquen bien mañana Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau